Pues hoy me acompaña mi figura de colección, entonces eso me va a dar más fortaleza. Manuel de la Oca Basso se ha convertido en la imagen de fortaleza y confianza para los nuevoleoneses, es por eso que tres artistas regiomontanos decidieron crear una figura tipo Funko, que rinda homenaje a la lucha diaria para combatir la pandemia, que ha cobrado la vida de cientos de personas en Nuevo León, la cual esperan se convierte en una pieza de colección. Sin duda el doctor Manuel de la Oca se ha ganado un reconocimiento y un aprecio de todos los neoleoneses por toda la labor que hace, por lo que se dedica y porque obviamente es el perfil 100% de un regio. Estos tres jóvenes habían pensado en realizar figuras históricas de manera caricaturizada, pero cuando la pandemia de COVID-19 golpeó a la población del estado y al ver la lucha incansable del titular de salud, decidieron rendirle un homenaje a través de esta creación que resaltara sus rasgos más característicos. La ceja más poblada, el bigote, o sea, sí tiene los rasgos más marcaditos, no fue tan difícil, como es una forma caricaturesca, pues no es tan perfeccionista, ¿verdad? Como tal, o sea, que el lunar, o sea, tiene ciertos aspectos, también en la bata buscamos de que, oye, que se vea como una bata de doctor. Noé González fue quien, luego del boceto digital que realizara Laura, le diera forma al prototipo. Se hace una pequeña boceto a mano, de ahí a veces se pasa a digital, que es lo que hicimos en este caso, y en digital ya se esculpe una pequeña figura, un prototipo. Este prototipo se modifica, se modela en materiales como tipo epóxicos, son unas resinas. Luego se pinta con pincel y aerógrafo y una vez terminado el prototipo, se dieron a la tarea de replicarlo. La reproducción de esta figura ya está en proceso, además de ayudar a darle trabajo a artistas desempleados, una parte de las ganancias será donada para instituciones de salud de Nuevo León. A pesar de estar en una situación muy complicada, que mucha gente no vamos a querer recordar, es algo que marcó historia. Entonces, cuando pasen los años, pues sería bueno como que iba a tener un buen recuerdo de esta etapa que nos unió, que rompió muchas barreras, que a los neoloneses nos hizo trabajar en equipo. Ahora el secretario de Salud ya lo tiene en sus manos. Este reconocimiento habla no solamente del trabajo del titular, sino de la guerra que enfrentan diariamente los soldados con bata que luchan contra el peor enemigo que es el coronavirus. Con imágenes de Alberto Hidrogo, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.